Gracias Santo Padre Nos unió la amistad, nos unió la amistad desde un grupo de amigos Y más que nada lo que inspira al Papa Francisco Él inspira amor, él inspira comunión y entonces salió del alma Hoy yo puedo decirle a todo el Paraguay y a todos los que hacemos música en este país No tengan miedo de soñar, porque el Señor hace realidad nuestros sueños Siempre que ponemos en sus manos todo lo que hacemos Gracias Santo Padre, mensajero de alegría y paz Gracias Santo Padre, por bendecir Paraguay Gracias Santo Padre, mensajero de alegría y paz Gracias.